¿Qué tal si nos acompaña en este momento a Filadelfia en donde amigos seguimos reportando tragedias? Y es que un desquiciado sembró la muerte a balazos mientras caminaba por las calles de un barrio en esa ciudad. Fíjese que la policía informó que el individuo, un sujeto de 40 años que importaba dos pistolas, varios cargadores y un chaleco antibalas, mató al menos a cinco personas e hirió a dos niños de 2 y 13 años. Fíjese que el agresor recorrió varias cuadras hasta que por fin las autoridades pudieron detenerlo en un callejón donde este se rindió. Ahora no se han dado a conocer todavía mayores detalles de este sangriento ataque.